Para presentar a nuestro próximo invitado, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro que sí. Ya está con nosotros, Adolfo López, que ha bienvenido. Adolfo, muchas gracias. Pero no estás solo por lo que veo, Adolfo. No, no, no. Hasta hay un invitado de lujo. Siempre ando acompañado por esos personajes que hacen que los niños disfruten un momento mágico en sus vidas. Así que sí, así es. Trae muy buenos recuerdos, uno siempre se llevó en momentos memorables cuando era chiquito, ¿no? De estos shows de hísteres, de la magia que tienen. Sí, incluso hay que cambiar esta idea de que solamente los niños o niñas tienen que ver títeres. El teatro de títeres es para chicos y grandes. Por supuesto, para todas las ciudades, sin dudas. Y esto es en el marco de un gran festival que se llama La Boca, la provincia. Sí, la edición número 28 del Festival de Títeres, La Tía Tomasa. Les contamos que nosotros venimos de la zona este, vivimos en el departamento de Río Davia y de ahí hacemos sede para toda la provincia. En este momento estamos trabajando en el departamento de La Paz, en Guaymallén, en Código y Cruz y en La Valle y en Rivadavia, obviamente. Transforma Bestia es una de las obras. Sí, ¡guau! Ya como que me dio miedo, no sé si... No, 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 de ninguna manera. Tenemos que mandar el mensaje de disfrute y de placer en esta obra de misterio, conociendo el castillo del Conde Drácula. ¡Apa! Pero con mucha alegría y con mucha ironía, con un despliegue artístico de vestuario, de títeres, de muñecos y de actores y actrices que van a estar el sábado 4 en el Teatro Bianchi de mi pueblo, Rivadavia, a las 21 horas y el domingo en La Nave Un Cuyo, a las 18 horas. ¡Excelente! ¡Me encantó! No me digas que lo trajiste a Drácula porque me muero. ¿Quién es? ¡No! ¡Ay, me no muero! ¡No! ¡Es que es herencia! No, claro, está en el sarcófago. ¿Lo presentamos? ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días y mejor de mañana! ¡Ay, vamos! ¡Pontra Lupa y Lucas! ¿Cómo te llamás? Yo soy el pirata diente de lata, el capitán de un solo ojo y de una sola pata. ¡Oh! ¿Sabés qué me pasó? Andaba por el Golfo de San Borumbón y un tiburón. ¿Te crees? Sí. No sé si te creo. Me comió de un mordiscón la pata. ¡No! Después el brazo. Después el riñón. Y después el corazón. Entonces el titiritero, el flaco barudo, fiori peludo, me prestó su cuerpo y su corazón. Y aquí estoy, con ustedes, para alegrar el... ¡Ay, más tierno es! Mirá, vamos a poner ahí la información en pantalla para que ustedes vayan tomando nota. Todas las familias que te quieran ir a conocer, pirata. ¡Claro que sí! Porque es el festival internacional de títeres que se lleva a cabo hasta el 20 de junio. Mirá, tenés todo el tiempo, todos los días para ir. Ahí está, la nave Uncullo está propuesta. Si no, la gente del este también podrá acercarse allí en Rivadavia, en el Teatro Bianchi, para presenciar con toda la familia lo que es este espectáculo. A ver si lo escuchamos bien ahora al capitán. Acá estoy, soy el pirata diente de lata. ¡Ay, menos mal! El capitán de un solo ojo y de una sola pata. Me encanta. Es brillante tu diente, es verdad. Sí, se nota, se nota. Te digo que te quedas pachero. ¿Sabés por qué es brillante? Porque me estaba muriendo de hambre en el mar y venía una latita de sardina y le pegué un bordiscón. Y la latita de sardina como diente me quedó. Claro, estaba vacía la latita. Estaba vacía, claro. Qué mala suerte. Sí, sí, sí. Bueno, y ustedes van a ir a vernos. Sí, yo encantaba, te digo. ¡Ah, qué alegría, qué alegría! ¡Feliz de la vida! Claro que sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Ustedes conocen el Teatro Bianchi? No, tenemos que ir. Pero un poco no, están súper invitados para ir este sábado. Pero perfecto, ¿a qué hora tenemos que ir, pirata? A las 21 horas. Pregunten por el pirata diente de lata y él nos va a atender. Muy bien. Y nos hará pasar. Pero, yo quiero saber una cosa. Sí, sí. ¿Es bueno el pirata diente de lata o medio que se sale con la suda? Porque viste que los piratas como... Claro, tienen mala fama. El capitán Garfield, que se lo... Tienen mala fama. No tenían muy buena fama, ¿verdad? Mirá, ¿qué pasó? ¡Ay, qué pregunta me hicieron a dos! ¿Cómo que les digo? ¿Cómo que les decís la verdad? Pero si yo soy un pa... Soy un pa... Se nota, tiene cara buena. ¿Tengo cara buena? Sí, tenés cara buena. Viste loca, claro que sí. Por ahí la primera impresión te puede asustar. No sé qué les pasó a ustedes cuando me vieron. Claro, es el presuncio del pirata. Yo lo primero que vi fue tu diente de lata, lo que más me llamó la atención. Como brilla. Como brilla. Viste que ahora se usan también los estrags. Sí, sí, sí. Está moderno, está moderno. Estás muy niqui-nico de ese estilo, una cosa de loco. Tengo que brillar para los niños. Pero por supuesto. Claro, tal cual. Me encanta. ¿Vos tenés amigos pirata? ¿O tenés un loro, viste, que siempre van acompañados? Claro, porque en la obra que hago yo, que se llama Lorena y el pirata diente de lata, aparece un loro, que justamente ese lorito es el que me roba la carta de amor. ¿Y de quién? ¿Estás enamorado, pirata? Y claro, estoy enamorado de una doncella que viene en una botella. Y esa botella, que es una carta, me la trae el cartero pirata. Y el cartero pirata es el flaco, barbudo, fiero y peludo que está atrás mío. Y bueno, y ahí llega el barco, el cartero con mi carta de amor. Y se producen esos conflictos que generan las emociones de todos los niños. Pirata diente de lata, ha sido un placer enorme conocerlo. Y me gusta la moraleja, hasta los piratas se enamoran. Buena interpretación. Viste, vos que no confiabas en él, que nunca iba a cambiar, no. Hasta los piratas se enamoran, es así. Bueno, gracias, Clarita, gracias, Luca. Qué lindo haber estado con ustedes para que la comunidad de Mendoza vaya a disfrutar del Teatro de Títeres. ¡Feliz! El aplauso para el pirata y para Adolfo, gracias. Gracias por venir. Se parece que repitamos la invitación, que repasemos la fecha, lugar, hora, todo, para que no se lo pierdan. Los esperamos en el Teatro Bianchi el día sábado 4 a las 21 horas. Y el domingo 5 a las 18 horas en la nave Unguí. Me encantó. Qué lindo, gracias, Adolfo. Muchas gracias. Y que no muera, ¿no? Este arte que viene de años y años, porque es una cosa bellísima y súper atractiva. Y para los grandes también, como decía, no solamente los niños, para todo el público. Si nosotros nos sacamos felices, te digo. Estamos re entretenidos. Nos encantó. Gracias, un gusto tenerte. A ustedes, gracias. Chao, chao. Un beso para todos los mendocinos y mendocinas. Chao. Chao, con todos los éxitos. Qué lindo. Gracias. Me encantó. Muchas gracias por venir.